Y mire, mire Dicen que en la cintura llevo amarrada una tira roja Para que me devuelvo cuando la muevo y cuando se moja Ven que yo te la dejo con un poquito de magia titana Levantas en la mañana y bailas como te de la gana Un poquito pa' mi, un poquito pa' ti Para que teLE, para que teLE, teLE Así que, no, 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 la rumba de mi color Esto es algo remedio pa' que te quites todos los dolores Vale, con ole, ole, arrúmate, con ole Esto es algo remedio pa' que te quites todos los dolores Todos quieren mi rumba, cajón en mano, el hueco en la esquina Mira si tú se pegas, que aquí lo baila hasta la vecina Baja que con mi canto, tú sabes bien que yo te encamelo Ponte la tita roja, baila conmigo y suéltate el pelo Un poquito pa' mí, un poquito pa' ti Arraquece, 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 arraquece Así que vamos con ole, 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 arrúmate, con ole Si voy a preguntar ese tipo Yo pasé de aquí, de todos los dolores Ale, con ole, ole, arrúmate, con ole Esto es algo remedio pa' que te quites todos los dolores Tengo ganas de correr Y olvidarme del ayer Tengo ganas de sentir De volar lejos de aquí Tengo ganas de gritar, de buscar y de encontrar Soy loco, yo lo foco No me importa, te lo digo y no me toco Tengo ganas de gritar, de buscar y de encontrar Me embuja el corazón y pierdo la razón Loco, loco, me patina el coco Loco, loco, yo me desenfoco Y si me equivoco, yo sigo bien loco Loco, loco, me patina el coco Loco, loco, ahí ya me desenfoco Que la cosa dura un poco poco Loco, loco, me patina el coco Loco, loco, yo me desenfoco Y si me equivoco, yo sigo bien loco Loco, 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 me patina el coco, loco, loco, ahí también es el foco, que la cosa curra un poco, poco Loco, 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 me patina el coco, loco, 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 loco Loco, 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 lo Si me equivoco, yo sigo bien loco, 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 me patina el coco, loco, loco, ahí yo me desenfoco, que las cosas duran poco, poco, loco, 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 me patina el coco, loco, 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 me patina el coco, loco, loco, ahí yo me desenfoco, que las cosas duran poco, poco, poco. Noco, noco, noco Mi patina el coco Noco, noco, noco Del que temo acá Del que temo acá Del que temo acá Del que teme acá Del que se te goza la ronda Del que temo acá Ay si te gusta mamacita No pares de bailar La otra noche me invitaron A un party singular Parecía más un velorio Que una fiesta pa' gozar Las mujeres por un lado Hoy los hombres estaban en nada Dije póngame un merengue Que esto se va a calentar Si te gusta la rondita Ay si te gusta mamacita No pares de bailar Si te gusta la rondita Ay si te gusta mamacita No pares de bailar La otra noche me invitaron La otra noche me invitaron No pares de bailar